Contribuimos a la solución de problemas derivados del deterioro ambiental que están ligados a la sostenibilidad de nuestra región y nuestra empresa. En El Salvador, voluntarios de Backcredomatic dedican su tiempo y esfuerzo para mejorar el entorno, creando espacios más adecuados para las familias y comunidades. Participan también en la liberación de tortugas marinas con el propósito de preservar y concientizar sobre los impactos ambientales que afectan la fauna local. En Panamá, cientos de voluntarios realizan siembra de árboles en conjunto con la Alianza por un Millón de Hectáreas con el objetivo de restaurar áreas protegidas. La promoción de actividades ambientales contribuye a proteger la diversidad biológica. La deforestación y otras acciones derivadas de nuestra existencia en el planeta, sumadas al cambio climático, son retos para el desarrollo sostenible y afectan la vida de las personas.